compadre gorrión dice que que le haces como gorrión como se son tríe de qué de qué pinche parque la pastora lo sacaron este web agarramos puro mugrero nosotros pero mira si queremos que no nos cobren hay que acoplarnos todas las mañanas cantar pájaros en sonre todas las mañanas cantar pájaros en sonre todas las mañanas cantar pájaros en sonre el aplauso fuerte para tripas hola el micrófono como es la canción de vicente y que conmigo hoy platique conmigo no pero es que hay que sacarle más jugar a lo mejor tiene más talento que va pasando el guajolote eso 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 y cuando va caminando la persona se topa en un rancho y aún así tres pasos de la para derecha y se encuentra a unos perros le saca la vuelta al perro porque él asustado iba caminando por el bosque aún así se topó se topó nada más y aún a menos que una vaca que él no había visto y los los coyotes aullaban el oeste el caballo relinchaba el gato salió corriendo porque no quería saber nada del caballo lo que no saben que era era gato montes wey gato montes y de durango gato montes de durango y el borreguito le contestó al gato no te vayas y esto fue lo que le dijo pero lo cruzamos cruzamos a un a un cotorro escrito la prueba máxima a ver si aguanta calzón chino wey si no aguanta calzón chino para qué lo quieres hombre trae tanga para el calzón chino trae tanga para el calzón chino es la entrada a la averija no uso calzón no uso tanga de stripper ah si sabes tocar las tumbas también es lo que andamos ocupando compare porque porque en este momento oye pergúntale que si hace el currucucú también porque ya ves que todas las mañanas canta el currucucú que en vez de currucucú hacemos el sensontre para que no quede igual ah hay pedo hay pedo a ver 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 está mejorando la especie currucú currucú a la un abrazo nunca es la